¿Y esto? Es que no me quiero irradiar entero, tío. Tío, pero vaya día, ¿no? ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! Creo que no, ¿eh? ¡No veo! ¡No! 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 ¡Sal de ahí! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Joder! ¡Hijo de... ¡No! 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 ¡Nada! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Ya, no! ¡No! Vale Otro menos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No quería hacerlo así. Bueno, da igual. Gracias. Nunca llames a mi madre. A no ser realmente... Onde espero que haya venido a comprar para eso vivo. Tengo unos minutos para... Derecha. Derecha, izquierda, casco torso. No sé. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Suscríbete!